FRACASO CONCILIACIÓN ENTRE PASTRANA Y PETRO LOS DETALLES Dos horas duró la dirigencia del búnker de la Fiscalía, donde el expresidente dijo que ratificó sus señalamientos contra el jefe de Estado. Sin conciliación ante la Fiscalía terminó el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Andrés Pastrana este martes, luego de que el actual jefe de Estado lo denunciara por injuria y calumnia tras varios mensajes en redes sociales. Todo inició por un trino de Pastrana en el que señala la fusión del gobierno con el narcotráfico. Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no ha sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total, trino Pastrana. Inmediatamente Petro respondió y anunció que interpondría una denuncia. Jamás fui amigo de Einstein ni me subí a Lolita Express, y por eso sé lo que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo en los tribunales. He decidido demandarlo, trino Petro. Conciliación Por cerca de dos horas duró la conciliación en el búnker de la Fiscalía General que terminó sin ningún acuerdo. Pastrana suspiró que ratificó cada uno de sus señalamientos hechos contra Gustavo Petro. Por su parte, desde el gobierno no se han pronunciado al respecto. El primero en llegar al búnker de la Fiscalía fue el expresidente Pastrana, quien aseguró que tiene las pruebas de cada uno de sus señalamientos en contra de Petro. Minutos más tarde llegó la caravana presidencial de Gustavo Petro, quien ingresó por la parte de atrás del búnker de las oficinas del ente investigador. Previamente el mandatario había confirmado que sí acudiría a la dirigencia con el fin de defender su honra y buen nombre del gobierno. Ser presidente tiene un periodo pijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero, aún a riesgo en nuestra propia vida. Creo y defiendo las instituciones del país que me otorgó el privilegio de dirigirlas y acudo en busca de justicia porque nadie puede estar por encima de la ley. Como demócrata respeto las diferencias, pero no respondo a la violencia del lenguaje, también, reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero, sin más ideas que la agresión verbal, dice el comunicado. También agrega que en la querella contra el expresidente Andrés Pastrana pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas. En la visiva, el presidente Petro anunció que la indemnización por perjuicios morales que reclama será destinada a una fundación con objeto social.